Después de 25 años el fundador y líder de la izquierda perrevista Cuauhtémoc Cárdenas renunció al partido por no compartir intereses e ideales con la nueva dirigencia. Tenemos que reconocer la crisis, para que los problemas tengan solución hay que reconocerlo. El PRD a nivel nacional se encuentra en la peor crisis interna que a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Adiochinapa se ha agudizado y así poco a poco la izquierda se tambalea y sus miembros desertores buscarán cobijo en otro partido político. Ya que hablamos de partidos políticos y para hacerle honor a Oaxaca con sus bloqueos y manifestaciones resulta que los diputados locales del Estado del Partido Revolucionario Institucional irrumpieron y tomaron el recinto legislativo. Todo eso fue ya que dicen que la mesa directiva encabezada por Leslie Jiménez Valencia fue electa de manera irregular, pues cómo no, si cuando se tomaron estos acuerdos la bancada del PRI ni siquiera se presentó al Congreso del Estado. Con una mesa espuria, con una mesa directiva que fue electa fuera de la legalidad. La forma de operar de la espuria. Y ya que hablamos de bloqueos, resulta que diversas organizaciones campesinas de las regiones del Estado protestaron a las afueras de la Sedatu para exigir a la titular Sofía Castro apoyos de viviendas, además de que la acusaron de favorecer a grupos puristas y que dicha dependencia la ocupa para catapultar a su partido. Solo organizaciones periodistas, pero aquellos que estuvimos en contra del gobierno de Ulises Ruiz Tartís, que además reprimió y asesinó y encarceló. Y todas estas organizaciones deberían seguir el ejemplo del director de Instrumenta Oaxaca, Ignacio Toscana, el cual antes de hablar necesita comer. Después de comer, empiezo a pensar. Bueno, sí quiero. Porque para llegar a la autorrealización y la armonía con el cuerpo y mente, es necesario estar satisfecho en las necesidades básicas del ser humano. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el Tejolote lo presenta para MVM Televisión.